Con éxito se desarrollaron en Mazatlán las actividades del 13º concurso de cuentacuentos organizado por el Club Brutario Mazatlán Oriente y la Jefatura de Educación Primaria del Sector 6. En esta etapa del concurso se presentaron los cuentos que pasaron a la semifinal de la etapa inicial y avanzados. Víctor Sandoval Ceja, jefe del Sector 6 de Educación Primaria, dijo que ese tipo de actividades académicas fortalecen el fomento de valores y el desarrollo integral y académico de los estudiantes. Pero el principal es que los niños, los padres de familia, los maestros tienen una herramienta poderosa para fomentar la lectura, la escritura, la convivencia y los valores. Los padres de familia se escuchan, escuchan a sus hijos contar los cuentos, pero también le agregan una parte de su entusiasmo a los niños. Y los cuentos como manejan los valores, entonces se trata de fomentar una convivencia armónica al interior de la familia y de la escuela. En este concurso se presentaron los cuentos titulados Biblioteca del Vampiro, Una Gran Amistad, Cuidando la Naturaleza, Una Luz Dentro de Ti, Aventura en el Mar, Una Buena Lección, No Todo Lo Que Brille es Oro, Los Elementos Guardianes, Ayudar para Mejorar, Club de Ecovalores, Los Mejores Amigos y Solo Basta el Amor.